Y estoy de nuevo con ustedes para enseñarles una receta que nos tiene Supermarino. Vamos a trabajar con caracol. La ventaja de Supermarino es que todo está congelado y quiero decirles que la cadena de congelación de ellos es la más profesional que se pueden ustedes imaginar y que los mariscos no pierden ni los pescados, nada de su valor alimenticio, ni su contenido, ni sabor, congelándolo. Al contrario, lo mantiene en mejor forma. Ustedes lo dejan temprano, en la mañana, a descongelar en dos, tres horas, depende de lo que vayan a utilizar y está listo. Este caracol viene ya en piezas. Es un caracol de belice. Entonces, imagínense esos caracoles divinos grandes. Ya está solo listo. Un buen cuchillo, bien filoso, necesitan. Y ustedes van cortándolo en las casas muy, pero muy finas, muy delgaditas. Lo más delgado que puedan para que no sea duro. Si pueden hacer los telitas, todavía mejor. Y pueden, si es muy ancho, cortar la pieza en dos o en tres y después sacar las porciones. Yo aquí ya lo tengo listo y vamos a necesitar, por supuesto, zumo o jugo de limón, como le querramos decir. Después, cebolla morada para que tenga color y además tiene su sabor característico. Un poquito de chile verde picado o puede ser pimiento morrón. Este es coco fresco rallado, que le da un toque especial, pero lo pueden omitir si no tienen. Sal y le voy a poner semillitas de pimienta, un poco porque a mí me gusta, picante. Además, tenemos tostaditas para acompañarlo. Untadas con un poco de aceite de oliva, como las he preparado yo, pero ustedes las pueden hacer como quieran. Colocamos el caracol y sí tienen que dejarlo curtir por lo menos unas dos, tres horas. A mí me gusta de un día para otro, así es como me gusta. En Belice, cuando están en las lanchas, los buzos sacan el caracol y ahí mismo en la lancha, si se están acompañando, nos ponen un poco de limón y nos los comemos casi crudo. El caracol es una carne un poco dura, entonces ustedes tienen, si lo van a usar para otras recetas, tienen que dejarlo que se ablande. Pero ahora lo estamos haciendo en crudo, es la mejor manera, es la manera que más gusta de todas formas. Y vamos a agregar un poco de los otros ingredientes. Lo vamos a dejar ese tiempo, supuestamente, y lo servimos en bonitas copas. A mí me encanta el efecto que da de la textura del coco fresco. Ustedes pueden tenerlo, el coco fresco rallado, lo pueden congelar y el día que lo vayan a usar lo sacan. Y es increíble como siempre tiene textura. Porque a veces tomamos agua de coco y no sabemos qué hacer. Con la carne es una lástima tirarla. Un toquecito de picante. Pero el picante siempre tienen que saber que depende quién lo vaya a utilizar. Aquí tenemos la copa. Creo que necesito un poco más de zumo. Y yo se la voy a presentar. Acuérdense también que Supermarino les da servicio a domicilio y solo tienen que marcar dos ceviches. O si no, el 22-38-84-43. Pero aprovechen que todos los ingredientes para los ceviches que ya están hechos en Supermarino, ustedes los pueden pedir casi elaborados con su propia receta. Pueden ir escogiendo. Y los pueden recibir a domicilio. En sus cuatro sucursales, pero para servicio a domicilio, pueden ustedes utilizar el teléfono que les di. Aquí está ya listo. Y lo acompañan ustedes en una panera con los suficientes pancitos. Pongan en práctica esta receta y aprovechen toda la variedad de mariscos que tiene Supermarino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!